Hola, saludos y bendiciones. Bienvenidos a un video más de Marisela, su cocina y más. Y en esta ocasión vamos a celebrar nuestro cumpleaños. Y digo nuestro cumpleaños porque mi hijo Eric también cumplió años hace dos días. Y ahorita, hoy nos van a llevar a desayunar. Ahorita en la mañana. Ya estamos listos, ya. Tenemos a la chiquilina aquí en el carro que está enojada porque no quiere estar en el carro. Diles, hola, buenos días. Vamos a celebrar el cumpleaños de abuela. Y nos vemos en un ratito más allá. A ver a dónde nos van a llevar que todavía no hemos planeado. Con cuidado, papá. No vais a tirarla. Cuidado, papá. Ya llegamos a donde vamos a desayunar. Está aquí en Dennis. La cobija está arrastrando. La cobija está arrastrando, señora Eric. Con cuidado con el tope. No me traje el cinto. A ver a qué hora nos van a atender. Está bien lleno. Yo no hay así decidirme por unos machos o por... Por estos pancakes, con fresas y plátano. Pero no me gustan las bolitas que se le miran ahí. Que es chocolate. Ah, se me antojan estas, pero que tuvieran fresas y no mucho caramelo. ¿Qué más se me antoja? ¿Qué van a pedir ustedes? ¿Tú ya sabes qué vas a pedir? Una Timon steak y unos panellos para mi comida. A mí se me antojan estas, pero sin la... Estos, el chocolate. ¿Es la blueberry? Es blueberry, ¿verdad? Pues entonces yo sí los voy a pedir, porque yo no... Pero creo que los puedes pedir con chocolate, señora. No, no quiero con chocolate, no los quiero. Junior, ¿qué vas a pedir? Una hamburguesa para el desayuno. Oh, se mira rica esa. Que ni se miró bien, ¿qué es? Pero, pero... ¿Y tú qué vas a pedir, Maren? Una steak? You know when they pass out the milk inside the thing? She can drink that. Yeah, Maeda. She have pizza's milk. She can drink milk. They have eating milk. Ya me la pusiste al azúcar, Eri? Ya llegó nuestra comida Yo pedí unos nachos y unos pancakes Eri pidió un steak Que ya está comiendo porque no se puede esperar Tenía mucha hambre Una hamburguesa Está rica tu hamburguesa, Eri? El marionito pedió unos Otro steak Está bueno tu steak? Y todavía no llegan mis pancakes Ahorita van a venir Ya se me acabó mi café Me está sabiendo bien delicioso No sé por qué Ya llegaron mis pancakes Se miran bien ricos A ver hay que probarlos A ver a qué saben ¿Están buenos? Es lo que me gusta de aquí de dentro Los pancakes Los pancakes Están bien buenos No sé por qué me gustará Me gustó ¿También está? No sé por qué me gustó Me gustó mamá mostrante mi madre está comiendo solita aquí, ¿verdad? está comiendo con todos nosotros, ¿verdad mamá? ¿y se pase mamá? ¿se pase o no se pase? después de haber ido a desayunar estoy asando cebolla porque voy a hacer tamales para la cena aquí ya tengo también los chiles, estos tamales los voy a envolver en hoja de plátano agarran un rico sabor también envolviéndolos en hoja de plátano así que los voy a envolver ahora en hoja de plátano nomás que ya es tarde, a ver si no termino a la medianoche los tamales ya van a servir para mañana porque ya es tarde para estar preparando pero ahorita los voy a hacer con la ayuda de Mayra y de Eric, ahorita los voy a terminar pronto y aquí están mis regalos, Eric me regaló este ramo de flores y entre él y Mayra me dieron este sobre, es una sorpresa todavía mi hermano me regaló esta tarjeta de Target, también es una sorpresa no sé cuánto tiene y también me dio mi hermano una tarjeta dice que las familias normales, ¿qué? las familias normales son aburridas dice que las familias normales son aburridas, así es que me dio la tarjeta esa quiere decir que en esta casa no somos normales, no, no es cierto, estoy jugando y mi hermano me dio esta maceta pero él me la dio hace ocho días que vino y me la trajo porque él para el día de mi cumpleaños no iba a poder venir o no sé si vaya a poder venir pero por si venía o no Junior me regaló esta tarjeta dice que somos yo y él yo soy la más chiquita y él es el más grande 3 minutos o 2 minutos porque abre toda la espuma oh my god y yo le puse también porque en la espuma oh, qué arreglado andas te pusiste muy moderno tanto frío y tú de manga corta están muy ricos los tamales, Junior oh, qué bueno que te gustaron ya estuvieron los tamales, ya vamos a comer ¿me vas a comer? ya estuvieron, ya ni siquiera les mostré la receta porque si no se me iba a hacer mucho tiempo estar grabando también la receta pero si gustan que les dé la receta si quieren déjenme en los comentarios y yo les hago una receta de estos tamales no, madre, ¿quieres traer el pacato dentro, Efraín? ¿qué? para que no se vaya a mojar la olla gracias ¿dónde dejé mi teléfono? vendrá caminando deja voy a ni el teléfono ni sé dónde lo dije hermano, márcame, a ver, márcame ya están ya, o no ya, ya están los tamales ya hola, ah no hi a ver cómo nos salieron los tamales de todas las manos porque todos ayudaron hasta Junior ahí menos tú estabas durmiendo ¿hasta Junior yo? sí, hasta Junior estaba como por dos minutos no vino a meter la masa bueno, sí se debe de celebrar todos los días la vida la vida es diario pero los años no y no se debían de celebrar porque se van yendo pero pues ahí se celebran ya cuando llegas al tostón ¿verdad? al tostón no, pues yo ya yo ya estoy wow y este es de la hojita no es el tamal son los pelitos del lado a ver, pruébalos pues sí, sí están caliente pues están buenos no, no, no no, no, no no, no le hagas le digo, come ya que llegaste vente, no te encierres a la mayoría a la mayoría a la mayoría we got Anwela on cake she doesn't know uh-huh uh-huh Film Abuelas reaccion. Go film. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Abuelas. Happy birthday to you. Thank you. Bravo, pa' mi. Happy birthday. Que le muele, muerda. Que le muerda. Como le va a morder? No estoy esperando. No. Damn, the battery is dying. I got lucky. No sé. O sea, que antes de que terminaran de comer, porque luego se van todos fácil. A su casa. Para sus cuartos. Para sus cuartos. Aquí para... Esto irá. Esto irá. Esto irá. Esto irá. Esto irá. ¿Tienes que lo teníamos ahí a su vida? No. No. No le hago nada. Ya cuando dijiste a Eric ya lo teníamos. Oh, sí. Cuando... Por eso dice Eric. Pastel. Porque según tú le dices, Eric me vas a traer un pastel para mi cumpleaños. Quecen Adiós, que dos? Quieres en la foto. Ustedes han oído los reyes cada vez más. O uno para cada vea, o sea. O puede cuatro. No le llaman ni las dos. De seguro redond exotic... Uno madre. ¡Su recuerdo! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear ma Happy birthday to you And Merry Christmas Pide un deseo O cuatro O cuatro No, 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 la mordida es para que no muerdan los niños, ¿quieres morderla? Eri, ven a comer pastel. No, 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 no. Hey, Lani, Eric. Ándale, para, ándale. Ya para cortar, ya para cortarle. Una, dos, tres. Tres. Ay, ya hace café. Háselo pues ya. voy a quitar el moño porque no se va a poder partir desde abajo tan bonito que estaba ya lo voy a destruir así se miraba bonito y estaba duro y lo avienta y la ni ella ahorita no ven y escucha nada y pobrecita de mi madre tiene mucha hambre los estoy grabando eric y se van a lastimar como miran uno quiere dormir y los niños quieren seguir despiertos ella estuvo toda la tarde dormida y mira ahorita está bien despierta ajá ajá a Juno ya le pegó dice Mayra que a Juno le pegó hambre y si a Juno le pegó hambre que ya quiere volver a comer otra vez tamales y esta niña durmió toda la tarde esta niña durmió toda la tarde y ahora no se quiere dormir tampoco así es que aquí vamos a velar el sueño con ella yo creo ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video que hice para mi cumpleaños lo compartí con ustedes con mucho gusto ya casi estoy lista para dormirme ya ya son como las 11 de la noche ya es noche ya tengo mucho sueño nada más que estuve afuera con mis hijos mirando tele nada más estuvimos pero ya ahorita ya me despido y nos vemos en un próximo video nos vemos en el próximo video que Dios les bendiga y espero tengan un bonito comienzo de noviembre que estamos a 31 de noviembre hoy hoy mi cumpleaños y espero que tengan un bendecido noviembre adiós adiós